Hey, ¿qué tal chavales? ¿Cómo están? Espero que tengas una invitación de la entrega chavales Eh, corto, informativo, rápido, ¿vale? A muchos me he estado dando cuenta que a muchos les salía este mensajito que van a ver en pantalla A mí también me salía, ¿vale? Y les voy a enseñar cómo hacer que ya no te aparezca este error que hay en el juego por el momento, ¿vale? Principalmente les aparece este error a la gente que tiene vinculada su cuenta con Facebook, ¿vale? Yo ya tenía vinculada con Google, pero cuando la vincule con Facebook me aparecía igual ese mismo error, ¿vale? Lo que te voy a enseñar ahora es para poder arreglar ese error rapidito, ¿vale? Le damos aquí, compas, encerra la sesión aquí de Facebook Después, aquí justamente encerra la sesión, le da cerra la sesión, compas No te preocupes, le di por error, le das encerra la sesión Cierra la sesión, te metes al juego, al Free Fire, otra vez te metes, compas A ver, te metes, vuelves a la sesión y listo, compas, ¿vale? Este error te sale debido a que subió un script en Free Fire Y se ha duplicado en las cuentas, ¿vale? Como que hubo un error que se ha duplicado en las cuentas Todas las cuentas que están vinculadas a Facebook o la mayoría A los que no están jugando por este momento Y, ¿vale? Por donde sale ese error No creas que es un error de que alguien más entró a tu cuenta y está jugando a tu cuenta No, ¿vale? Es un error de juego básico Que se cierra Que se arregla solamente cerrando sesión en Facebook y volviendo a iniciar todo ¿Vale, chavales? Espero te haya servido esta información, ¿vale? Demasiado rápido, demasiado sencillo Todo fácil, todo común, ¿vale? Y déjate un buen like si te gustó este video Si te ha servido algo, ¿vale? Y suscríbete si no lo estás Porque subo videos todos los días Y hago directos todos los días a las 7 pm, chavalones Cuídense mucho Y hasta pronto, cracks